Ella es Mariolita. Lucy Mariola González Sandoval, de 56 años de edad, es una madre de familia natural de Rumizapa. Nació con deformaciones que le impide caminar, siempre está acostada, pero eso no le impide emprender y sobrevivir con las manualidades que ella realiza con sus propias manos, a pesar de no tener estabilidad. ¿Viste esas manualidades lo que hace? Ella sí se recusea, pero a pesar de su capacidad, mira, como hace tantas cosas. Ya ves que está sana, todo más bien no hace cosas. Ella y su mamá vendan 20 pesos. Tiene un hijo producto de un hecho lamentable que sucedió hace muchos años. Doña Berta Victoria Sandoval Guerra, de 78 años de edad, se dedica a su hija, la cuida y la protege en todo momento, desde que nació. Las integrantes de Manos Unidas llegaron hasta el distrito de Rumizapa, provincia de Lamas, para entregar ayuda a la modesta familia. La madre de la pobladora dijo que realiza tejidos y manualidades para solventar los gastos de su alimentación y algunos medicamentos que requiere. Hace más de 5 años que se ingenió y aprendió a abordar y leer por sí misma, en su propia casa. Ella tiene 56 años, señor periodista. Ella es de nacimiento. De nacimiento es. Ya. ¿Qué le parece la ayuda de Manos Unidas? Me agradezco bastante al comité de Manos Unidas por haberme traído ese apoyo costoso, lo que es, señor periodista. Me ha traído muchas cosas aparte de eso, señor periodista. Agradezco muchísimo a los integrantes de Manos Unidas. No, la suiza hace manualidades, se ve ahí que... Sí, ella, ella, ella tiene una inteligencia, como dicen, así les hace cuando les dicen, cuando les preguntan, ¿cómo ya pues aprendí de estas cosas? Mariolita, le dicen. Él dice, claro, es la inteligencia, les dice ella. ¿Cuántos años ya se viene tejiendo eso manualidades? No, hace unos 4, 5 años de Mariolita. Así será pues, algunas veces ven de sus... ¿Y cómo así les nace? ¿Cómo aprendí? No, de ella nomás sola. Ella sabe escribir también, pero no sé de dónde salir esa enseñanza de saber escribir. Así venden en los dibujos o en una caja, aprendí a conocer las letras y a escribir en su cuaderno. Él pone el número en su celular, nombres, todo pone ahí. Sano, es inteligente, es poquita mi hijita. ¿Usted durante todos estos años cuidándose siempre? Toda mi vida, pues, a su hijita también le he cuidado, como que sería mi hijo, le he cuidado. Ahora es un hombre, él también está muy enfermista. Miriam Pichidaza, presidente de la Asociación de Damas, destacó el cariño y el amor de la anciana a su hija con discapacidad. Dijo que les donaron un colchón anti-escaras para la paciente que vive postrada, quien recibió el regalo con mucha alegría. Sí, de verdad, es un gusto conocer a Mariolita ya a través de su mamá, vimos de ella. Realmente es algo muy grandioso poder saber, ¿no?, que, bueno, una madre es una madre. Para criarla a ella desde que ha nacido con esa discapacidad, pero para la señora no es problema. Ella ya está casi bordeando los 80 años, pero sin embargo, ¿cómo ve por su hija, no? Es una bebé, ¿no?, para ella prácticamente. Pero eso decimos nosotros en el aspecto físico. Sin embargo, en el aspecto intelectual, nos damos cuenta cuánto realmente ella ha desarrollado, mira a ver, sus hermosos trabajos que hace y que ocupa su tiempo de ella, ¿no? Entonces, invitamos no solamente a la población rumizapina, sino también a todos los que puedan adquirir estos trabajitos que ella hace. Nosotros contribuimos hoy con un colchón anti-escaras, agradeciendo a la persona que nos ha donado, porque con 56 años de estar postrada ya hay una evidencia de poder desarrollar escaras, ¿no? Y ella es una mujer que la debemos apoyar, que le vamos a motivar para que ella no haga esas escaras, ¿no? Entonces, un colchón anti-escaras, todos sabemos, precio comercial, que jamás estuviera al alcance de una humilde mujer como la señora que se recurse a vendiendo su cafecito tostado molido, su cacahuito también, ¿no?, tostado molido. Dijo que una madre no mide esfuerzos, no importa la edad, seguimos cuidando a nuestros hijos. Vale la pena poder sacrificarnos con seres como ellas, agregó. Así ella, y a pesar de su limitación también, ella está criando a su hija, yéndose al mercado en la circunstancia en que yo la conocí a la señora, que con un palito se va sujetándose para que pueda llegar al mercado, llevar cositas a vender y también a atraer, ¿no? Entonces, este, es una historia de vida lo que ellos tienen, ¿no? Ejemplos que quizás, cuantos que tienen los pies desarrollados muy bien, los brazos, no son capaces de hacer tantas cosas. Ella, con esas limitaciones, mira qué ejemplo nos da. Entonces, vale la pena poder sacrificarnos por seres como ellos, ¿no? Decirle a esta madre que la queremos mucho, que vamos a estar al pendiente, y que el tarapoto, la comunidad en general, va a reconocer siempre en ella a una madre que realmente merece todo, ¿no? Todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, este, sinceramente, ¿no? Aquí en Rumizapa, un pueblito hermoso, creo que pueden venir los que quisieran ayudar a Mariolita. Estamos frente a la plaza. Preguntar por Mariolita dónde vive, dónde está su mamá, ayudarla, apoyarle. Yo creo que todos deberíamos involucrarnos en esto.